¿Qué decía la causa de la muerte? Lo tiene Mayra, su hermana, en papel. ¿Quemaduras? Sí, quemaduras de 80% a 90% en el cuerpo. Sí, así decía. ¿En ningún lugar dice accidente de trabajo? No. Solamente se dice que fue en Clorados 3. Ajá, pero es lo único. Y pues ahorita dijeron de parte de PBM que nos iban a apoyar con gastos extras. Me dijeron que me iba a pagar en el transcurso de hoy. Yo ya le marqué a la licenciada, le pedí su número. Y pues me dice que en el momento que yo le marqué era como a las 9 de la mañana, que la fiscal todavía no había llegado y que ella no podía moverse antes de que la fiscal le dijera que iba a hacer.